A partir de ahora, el Registro Nacional de las Personas y las Instituciones del Organismo Judicial inician el intercambio de datos con el uso de la tecnología para la consulta de la identidad, un servicio en beneficio de la población guatemalteca. La Carta de Compromiso que lleva por nombre DERCAS, Documento de Especificaciones, Requerimientos y Criterios de Aceptación de Software, contempla la validación por parte del RENAP sobre la información judicial en materia civil y de familia. Al mismo tiempo, el RENAP estará emitiendo certificaciones respecto al Estado Civil de las Personas a requerimiento de jueces, magistrados y autoridades administrativas del organismo judicial, todo por la vía electrónica y sin costo alguno con el fin de fortalecer la labor del Ente de Justicia. El director del RENAP manifestó públicamente que es para que fluya la información entre ambas instituciones en beneficio de los guatemaltecos, mientras que el presidente del organismo judicial, Antonio Pineda Varales, manifestó que es compromiso para que se trabaje con las instituciones del Estado de una manera eficiente.